El bienestar Benito Juárez, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién la puede recibir? ¿Cómo la puede recibir? ¿Cómo la pueden tramitar? Teresa Quiroz nos preparó este reporte, veamos. En los últimos días, cientos de jóvenes altillenses que cursan el bachiller se han dado cita a las instalaciones de Zagarpa para tramitar la beca Benito Juárez de Educación Medio Superior. Este beneficio social tiene como objetivo apoyar de manera económica a los estudiantes para que continúen y concluyan sus estudios. Por lo que de manera mensual reciben 875 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando esté inscrito en alguna institución. La beca se deposita mediante una transferencia bancaria a una aplicación móvil, se entrega a través de una orden de pago o se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar. De tal manera que para formar parte de este programa, al iniciar el semestre, cada estudiante debe corroborar que su matrícula se encuentre en orden dentro del plantel educativo, ya que cada escuela proporciona esta información a la federación. En un sondeo realizado a lo largo de las filas de inscripción para la beca, jóvenes saltillenses aseguraron que el dinero será utilizado para el pago de inscripciones y algunas compras relacionadas con sus estudios. Sin embargo, no descartaron tomar algún monto para gastarlo en diversión o compras personales. Para Telezócalo, Teresa Quiroz.